Estimados miembros de la familia NAWAC, queridos directivos, profesores, estudiantes, administrativos, personal de apoyo, queridos amigos todos, al acercarse estas fiestas de Navidad de este año 2020, el año de la pandemia, quiero traer a su memoria y a su corazón el anuncio, el primer anuncio de la Navidad, el anuncio que hizo el ángel a los pastores en aquellas afueras de Belén, aquella primera noche santa, el ángel les dijo, no tengan miedo, pues les anuncio una gran alegría, que va a ser para todo el pueblo, les van a ser un salvador en la ciudad de David, el Mesías, el Señor, y les daré un signo, encontrarán a un niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales. Qué hermoso mensaje para la Navidad de este año y cómo lo aplicamos hoy a nuestra vida. También el ángel nos dice en esta Navidad, no tengan miedo, este año ha sido un año difícil, ha sido un año en el que hemos experimentado muchos miedos, muchas tristezas, hemos tenido dolores fuertes en el corazón, en el alma, hemos tenido miembros de nuestra comunidad universitaria que han perdido a familiares, a papás, a tíos, abuelitos, hermanos, amigos, que han fallecido en este año lamentable. Hemos tenido y experimentamos sufrimiento. Conocemos a tantas personas en Cancún y en Quintana Roo que han perdido el empleo, que no han podido seguir trabajando, que han disminuido sus ingresos, que la están pasando mal. Este ha sido un año de mucho dolor, de sufrimiento, de miedo, de mucha angustia, de desesperación, de pena, de depresión y al llegar a este momento de la Navidad, cuánto bien nos hace en el alma escuchar el mensaje del ángel. No tengan miedo, la Navidad es un momento para que quitemos el miedo de nuestra vida, porque hay un gran motivo para dejar el miedo a un lado. Es un momento de gran alegría. La Navidad es la fiesta de la gran alegría cristiana. Estemos alegres en familia, con nuestros seres queridos, con nuestros más íntimos. Vivamos la alegría de esta Navidad de forma muy especial. Quizá no podremos hacer grandes fiestas, grandes reuniones. Quizá no podamos comprar grandes regalos. Tengamos que vivir una Navidad más sencilla, más austera, más sobria. Pero este es un gran motivo para que vivamos una alegría más profunda. No va a ser una alegría material, va a ser una alegría del corazón, una alegría espiritual. Porque tenemos un gran motivo. En esta Navidad, también en esta Navidad, hoy, nos nace un Salvador. Y más que nunca, todos experimentamos la necesidad de tener en la vida un Salvador. Alguien que nos limpie, que nos cure, que sane nuestras heridas. Alguien que nos infunda esperanza. Alguien que nos dé ánimo. Alguien que nos dé ilusión para la vida. Alguien que purifique nuestro corazón. Que inyecte en nuestra alma nueva esperanza, nueva alegría, nuevo amor. Este alguien es el Salvador. Nuestro Salvador. Jesucristo. Nuestro Señor. Y tenemos un signo. Lo vamos a encontrar a nuestro Salvador en un niño. Ese niño que está envuelto en un pañal y recostado en un pesebre. Queridos amigos, seguro que en sus hogares tienen un nacimiento. Les invito a que juntos, en familia, en esta Navidad, nos acerquemos al nacimiento, al pesebre. Y en familia, veamos el signo, el gran signo de la Navidad. Un niño que está pequeño, que es débil, pero que infunde en nuestro corazón, sobre todo, una inmensa ternura. El Niño Dios da a nuestros corazones mucho amor, mucho cariño, mucho afecto, mucha ternura. Y es lo que nuestro corazón en esta Navidad necesita. La presencia y el fuego del amor divino que nos transmite el Niño Dios. Queridos amigos de la familia Nahuac, queridos profesores, queridos alumnos, queridas familias, a todos en nombre de la comunidad universitaria de la Nahuac Cancún, les deseo una muy feliz Navidad. Una Navidad en la que quitemos todos los miedos, en la que renovemos nuestra alegría, en la que experimentemos, más que nunca, la presencia de un Salvador en nuestro corazón. Que juntos todos, familia Nahuac Cancún, nos acerquemos al gran signo de la Navidad, al Niño Dios. Y le manifestemos nuestro afecto, nuestra ternura. Y recibamos de él, el infinito amor que nos trae. Esa llama de amor que enciende nuestro corazón. Que disfrutemos muchísimo estas fiestas, que nos dispongamos a iniciar el nuevo año con grande esperanza. La verdad es que el año 2020, aún con la pandemia y con todas las dificultades que hemos experimentado, ha sido un año de bendiciones también para la universidad. Y hemos visto como la Nahuac Cancún ha crecido en su alumnado. Como hemos recibido este año más de 2.500 estudiantes. Y nos disponemos para el año próximo, 2021, incluso a recibir más. Llegaremos con el favor de Dios a tener más de 3.000 estudiantes en nuestra comunidad universitaria. Ese es un signo de la bendición y de la presencia de Dios entre nosotros. Queridos amigos, que tengan una muy feliz Navidad y un año muy bendecido nuevo 2021. ¡Nos vemos pronto!